A ver si me ayudan Vamos A ver si me hace una coincidencia Y me hace muy feliz A ver si me hace muy feliz A ver si me hace muy feliz A ver si me hace muy feliz Y aunque eso que es mucho mejor Contenme al Señor Conocemos los santos Y así Me hace muy feliz A ver si me hace muy feliz A ver si me hace muy feliz Hay un mundo que es perfecto para los dos Hay una canción Perfecta para los dos No puedo soportar Al estúpido Al estúpido Al estúpido Al estúpido Y tú y yo Somos una reza Voy a disfrutar De ver la mañana Cuando tú Es un sol que me traza En mi vida No puedo soportar En mi vida Y yo No puedo Me gusta ver cómo No sólo las palabras Hay un hombre que es perfecto para los dos Hay una canción perfecta 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 para los dos Hay otra canción perfecta para los dos ¡Cállate esas palmas! ¡Vanida! ¡Venidas con las frases! 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 No quiero dar cuenta de que estás No, 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 no No quiero dar cuenta de que estás